6 trucos para reducir el abdomen perfecto. Cuando estamos excedidos de peso, el abdomen es una de las zonas críticas, pues es donde los kilitos de más se depositan y, para peor, donde más se notan. ¿Quieres adelgazar y conseguir un abdomen plano? No te pierdas los siguientes trucos para reducir el abdomen que te traemos hoy. Siguiendo estos consejos con constancia y paciencia, te sentirás más liviano y verás cómo tu barriga se reduce considerablemente. Consume frutas y vegetales. Si quieres reducir el abdomen es fundamental que sigas una alimentación saludable. Los mejores alimentos para adelgazar son las frutas y vegetales, son nutritivos, aportan pocas calorías y aceleran la actividad del metabolismo, lo que nos ayuda a quemar más grasa rápidamente. Consume proteínas y granos enteros. Cuando el organismo procesa las proteínas, quema mucha más energía y por tanto, ayuda a eliminar la grasa del vientre. Al mismo tiempo, los granos enteros, pan y galletas de trigo integral, avena, quinoa, etc. También son otro alimento saludable, se ha comprobado que aquellas personas que consumen granos enteros regularmente desarrollan menos grasa abdominal que los que no los consumen. Come con más frecuencia. Importa mucho qué y cuánto comes, pero también cuándo se come. Está demostrado que comer refrigerios o snacks saludables cada tres horas además de las cuatro comidas fundamentales le aporta al organismo la energía que necesita para quemar grasas. Eso sí, complementalo con ejercicio. Controla las porciones. Uno de los mejores trucos para bajar de peso es controlar el tamaño de las porciones que servimos en los platos. Si sirves menos comida, te acostumbras a comer menos y dejas de engañarte a través del comer por los ojos. ¿Cuántas veces hemos comido por impulso para ver el plato vacío? El organismo tarda 20 minutos en darse cuenta que está lleno, no te dejes engañar por tus ojos. Haz ejercicio. Los abdominales no son la única opción para fortalecer el abdomen. Haz hincapié en el levantamiento de pesas, un ejercicio que ayuda a quemar grasa de todas las zonas del cuerpo pues acelera la actividad del metabolismo. Otros ejercicios excelentes son los cardiovasculares, como caminar, correr, andar en bicicleta, etc. Eso sí, si no estabas acostumbrada a hacer ejercicio, empieza de a poco para luego acostumbrar tu cuerpo a una rutina de alta intensidad, que es la ideal para quemar grasa localizada en el abdomen. No consumas alcohol. El alcohol nos aporta un montón de calorías vacías, calorías que no sirven para nada, y aceleran el aumento de peso, especialmente en el abdomen, así que si quieres perder barriga evítalo. Este artículo es meramente informativo, no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a acudir a un médico en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar. Si quieres recibir más video como este suscribas y no olvides darles la campana para que recibas más notificaciones de mi canal. Gracias por visitar.